...sobre el video, sí chicos, otra vez estoy con la cámara sin uso, así que por eso no estoy prendiendo la cámara. Ya es la segunda vez. Listo, entonces, muy buenos días con todos, espero que estén bien chicos. Otra vez otro, bueno, voy a tratar de nuevamente arreglar en esta semana, la semana pasada ya la había arreglado la cámara, pero nuevamente está sin funcionar. Entonces, vamos a empezar chicos, estoy presentando diapositivas, si en el caso no esté presentando, entonces por favor me hacen llegar, ¿ok? Listo, entonces muy buenos días con todos. Vamos a empezar esta parte que es aparato urinario, que también es un poquito larguita y también tiene muchas cositas dentro y también tenemos que conocerlas. Entonces, es muy importante aparato urinario, ¿y por qué? Porque desde el nombre como ustedes se darán cuenta, aparato urinario, ¿qué? ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que nos conlleva? Justamente la orina, y la orina chicos es una última, es una sustancia o es todo un líquido que se forma a partir del filtro de la sangre. Si ustedes ahorita están con una bolemia, ¿no? ¿Qué es la bolemia? Es la cantidad de sangre que hay en su cuerpo. Esta bolemia va a ser filtrada por el riñón y el riñón va a botar lo que sirva, lo que no sirve, y todo esto va a ir a dónde, va a ir al exterior, en una cosa que se llama orina. Entonces acá, bueno, como caso rápidamente introductorio, es un video como siempre, no introductorio. Bueno, lo veremos en otra oportunidad chicos, porque es un poco larguito, pero quería que vean acá en este videíto que lo que sucede es lo siguiente. Que una persona, bueno, está en el Amazonas, está de lo más lindo ahí en el río y quiere miccionar, y de pronto uno de los, un pez bastante peculiar acá, no recuerdo ahorita el nombre del pez, pero un pez bastante peculiar, al sentir la orina, este pez al toque siente la orina, y sus sensores químicos sienten que es orina, y va a donde la persona y se mete en la uretra. Y como recordarán, la uretra que es la última, la parte final de la vía urinaria. Entonces todo esto también es lo que nosotros vamos a ver. Entonces parece un poco tétrico, ¿no? Pero lo veremos en otra oportunidad, no se preocupen chicos, hay segunda parte urinaria. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar ahora, ahora mismo, son cosas bastante importantes de nuestro aparato urinario. Entonces, empecemos. Miren, en la pantalla les estoy mostrando, ¿qué? Les estoy mostrando todo lo que tiene que, todo lo que conlleva el aparato urinario. Profesor. Este, sí, Aleo. No estoy compartiendo pantalla. No estoy compartiendo. Sí, pero que no compartes. Qué raro. Otra, no te digo de la presentación, acá me parece que sí les estoy compartiendo. A ver, ahora. Que ya se logra visualizar. Perfecto, ya. Sí, me está fallando la máquina por segunda. Ya, entonces chicos, listo. Entonces ya, perfecto. Entonces lo único que les decía es esto. Se han perdido un monadio. Listo chicos, entonces continuemos con esto. Lo que están viendo en la pantalla en este mismo instante es todo lo que va a conllevar al aparato urinario. Entonces, lo que están viendo con el aparato urinario es que va desde esto que ustedes conocen que tiene forma de frejol, que se dice así, forma de frejol, que son los riñones, hasta que llega, pasa por los ureteres que son estos, pasa por la vejía, pasa por la uretra. Entonces, todo esto que estamos viendo tiene una explicación, tiene cosas características. Entonces, primera cosa que tenemos que recordar, que el riñón es el representante fundamental acá. El riñón es muy importante. Este riñón, como les mencionaba, llega la sangre al riñón y en el riñón comienza a filtrarse. Al filtrarse, al filtrarse, se va a formar la orina, que luego se va a ir por todo este, específicamente todavía se llama vía urinaria, porque como les dije, cuando ustedes escuchen vía, es algo que conduce, nada más. La vía es algo que conduce algo. ¿Se acuerdan de la vía aérea, no? De la vía aérea que solo conduce, ¿qué? El aire. Este aire va a llegar a los alveolos mismos, ya a la parte final y va a haber el intercambio vacioso. Lo mismo acá, la orina se va a formar en el riñón y por una vía urinaria se va a ir ¿a dónde? Se va a ir hacia los, hacia el exterior. Entonces, esto también es bastante importante. Continuemos entonces. Me están llamando justo ahora. Chicos, 15 segundos, por favor. Gracias. Bueno, chicos. Justo me estaban llamando De la misma El señor y más me ha estado llamando Por los problemas de los dos links Denme 30 segunditos chicos Justo se ha complicado todo A ver, un ratito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los riñones es un órgano Que va a filtrar la sangre Y va a formar la orina Estos riñones tienen características Que también las han preguntado Los riñones son retroperitoneales ¿Qué significa esto? Hay una capa que va a recubrir Gran parte del tubo digestivo Acá en el abdomen Ese se llama peritoneo Como recordarán, en la parte de respiratorio También hay una capita que recubre Que recubre los pulmones Y se llama pleura ¿Se acuerdan? Eso es de los pulmones Pero acá vamos a tener una capita Que específicamente Los intestinos Casi gran parte del delgado Cierta parte del grueso Se llama peritoneo Entonces este riñón Va a ser retroperitoneal Dos cositas fundamentales El riñón y el páncreas Que está por aquí Son retroperitoneales Estos dos que son retroperitoneales ¿Qué significa? Que están detrás del peritoneo O sea, más fácil Chicos, está casi a la pared posterior O sea, casi en la espalda Pero no está inmerso en el peritoneo Eso recordar No los recubre el peritoneo Otra cosa Que el riñón derecho Está más bajo que el izquierdo El riñón derecho Como estás viendo acá Está ligeramente más bajo que el izquierdo ¿Por qué? Porque el riñón derecho Acá encima tiene al hígado Y al tener el hígado acá Lo comienza a bajar al riñón derecho Otra cosa Que los riñones están aproximadamente Entre las vértebras dorsal 12 y lumbar 3 Entonces Esto por acá Más o menos por aquí Empieza tu dorsal 12 O sea, terminando la espalda Y empezando La espalda baja Mejor dicho La espalda Acá el tórax Y acá empezando la espalda baja Es ahí donde vamos a encontrar los riñones Por eso cuando a alguien le duelen los riñones No sé si habrán visto Que se toca la parte lumbar La parte de atrás Ay, creo que son mis riñones Allá Esa fosa lumbar Tiene razón de ser ¿Por qué? Porque por ahí se encuentran los riñones Y también tienen un color rojo vinoso Entonces como estás viendo Es un color rojito Medio vinoso Jóvenes Entonces también es muy importante Otra cosa también Que es interesante Que ustedes también vean No, mira El riñón en realidad Tiene dimensiones Que son de 12 por 6 por 3 centímetros Entonces por acá 12 Por acá tenemos 6 Por acá tenemos 3 No de grosor Esas son las dimensiones del riñón Y además Otra cosita El riñón izquierdo Como ves Tiene el vaso sanguíneo más largo Estás viendo que los vasos sanguíneos Son más largos ¿Por qué? Porque acá está la columna vertebral Justo por acá está pasando La columna vertebral Entonces los vasos sanguíneos No pasan por delante Pasan por el costadito De la columna vertebral Y al pasar por el costadito Entonces van a tener que Generar un poquito más De vaso sanguíneo Porque está más lejos El riñón Y esto es muy importante ¿Por qué? Esta característica le confiere Que el riñón izquierdo Sea más transplantable Que el derecho O sea Cuando te van a transplantar Un riñoncito El que te van a quitar El que se prefiere El que se prefiere del donante Es que sea el riñón izquierdo Ya que tiene tremendo vaso sanguíneo Como estás viendo ¿No? La arteria y la vena renal Listo Entonces Todo esto es muy importante Con respecto al riñón ¿Cuánto pesa tu riñón? 170 gramos aproximadamente Y el riñón tiene capas Este riñoncito Antes de tener el riñoncito De por sí Tenemos unas capas Que lo cubren La más externa Va a ser la fascia renal La del medio Va a ser la cápsula diposa Y la del mismo riñón Va a ser la cápsula renal Estas tres capitas Ahorita las vamos a ver a detalle Y acá como están viendo Otra cosita Es esto Este que es el hilio renal El hilio es esta Esta depresión Esto se llama hilio renal Este es el hilio renal También Están viendo esta depresión Por acá Ese es el hilio renal Hilio renal Y lo que sale Todo el paquete Todo el paquetón Que sale ¿Qué es profesor? Eso del paquete Está saliendo arteria Perdón Está entrando la arteria renal Sale la vena renal Está saliendo también ¿Qué? Está saliendo la pelvis renal También hay nervios Que salen por acá Vasos Vasos linfáticos Que salen por acá Entonces todo eso En conjunto Va a formar El pedículo renal ¿Ok? Ese es el pedículo renal Y esta depresión Vendrá a ser el hilio renal Entonces Hilio renal Pedículo renal Ahora Nosotros tenemos Acá el riñón Mire Estamos viendo Una vista del riñón Pero estamos viendo Un corte transversal En las primeras clases Hemos visto ¿Qué son los cortes transversales? ¿No? Son los que te atraviesan Y son los planos Que te atraviesan Paralelos al suelo ¿No? Entonces hay un plano Así Imagínate que tienes Una especie de hojabón Una hojabón Que es paralela al suelo Y esa hojabón Que es paralela al suelo Te corta Te corta el cuerpo Allá Entonces Este vendría a ser Un plano transversal ¿Cuáles son las capas Que habíamos dicho Que tiene el riñón? Mire Más externamente Y estarás anotando Es la fascia renal Esta fascia renal Es una cosa fibrosa Esta fascia renal Chicos Tiene la F de qué? F de fijar La fascia renal Tiene la característica Que fija al riñón Para que no esté flotando Por donde sea El riñoncito está Ahí mira Esta se llama fosa lumbar Como estás viendo Esa fosa lumbar Por acá más o menos ¿No? Esta es tu espalda baja Aproximadamente Esta es tu columna ¿No? Ahí está tu columna Acá debe estar el otro riñón Este es el otro riñón Entonces Estamos viendo Que el riñón Se encuentra bonito En una fosa lumbar Ahora Para que no esté Todo peloteado El pobre riñón Para que no se vaya De aquí para allá Tiene algo que se llama La fascia renal Que es una capita Esta fascia renal Lo va a fijar Entonces no te olvides F de fijar Pregunta examen La fascia renal Fija Luego tenemos La que está adentrito Como estás viendo ¿No? Mira más o menos Como colchoncito Haciéndole colchoncito Se llama la cápsula adiposa La cápsula adiposa Se encarga de qué De amortiguar al riñón Imagínate que una persona Se queda de un segundo piso Al quedarse de un segundo piso Obviamente se va a fracturar Algún hueso Se va a perder sangre No tantas cosas que suceden Y también esta persona Lo que puede pasar Es de que En ese impacto Ustedes saben que Viene un impacto Y no sé Si lo habrán hecho En física Saben que hay una cosa Que se llama momentum ¿No? El momentum Este momentum Es sobre todo Masa por velocidad ¿A qué quiero llegar? Que toda esa energía Se va a traspasar a todo A todo se traspasa A todo el cuerpo Y entre esas estructuras Que van a ser afectadas Puede ser el riñón Hay traumas renales Imagínate una persona Que se atropella Cuando tú atropeas Una Bueno Muy sádico el ejemplo Cuando una persona Es atropellada Esta persona Va a recibir Múltiples golpes Por todo lado Y también Si es muy fuerte El impacto El riñón También sufre trauma renal También Este Sufre rupturas El riñón se rompe Entonces Para tratar de disminuir Esta generación Esta energía Que le llega al riñón Está la cápsula adiposa Lo va a proteger De traumas Y tenemos La misma cápsula renal La cápsula renal Que es el mismo riñón ya Es la capa Que recubre El mismo riñón Y esta cápsula renal ¿Para qué sirve? Para evitar que Cosas ingresen fácilmente Es como un muro Es como la muralla china Así Esta muralla Este muro Va a evitar que la bacteria Desgraciada Que venga por cualquier lado Se meta de frente al riñón Entonces la va a tener difícil Eso va a evitar De infecciones Entonces como ves Cada capita Tiene la razón de ser La F de fijar La fascia renal Fija La cápsula adiposa ¿Qué hace? Amortigua Y la cápsula renal ¿Qué hace? Esta va a proteger De infección Eso es muy importante Y como verás Si nosotros partimos A nuestro riñoncito Dentro vamos a ver Estructuras importantes ¿No? Mira Este es el riñón Sin cortar Como estás viendo Ahí todo Tiene la forma de frejol También ha sido Pregunta eso Reforma de frejol Y acá tenemos Otra cosita Muy importante Que cuando nosotros Lo cortamos Mira lo que estás viendo ¿No? Estamos viendo Una parte externa Una parte externa Que la vamos a conocer Como corteza renal Y tenemos Una parte interna Que va a ser La médula renal Corteza renal Médula renal Y en la médula Está La médula Va a estar En comunicación Con la vía urinaria Específicamente Acá ya empieza La vía urinaria ¿Dónde? 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 Profesor En los cálices menores Que ahorita lo vamos a ver ¿Qué son los cálices menores? Entonces esto es muy importante Que ha venido Para Pregunta Unza Si quieren saber Lo que ha venido Es justo esto ¿Cuál era la función De la fascia renal? ¿Cuál era la función De la cápsula diposa? De estos dos ha venido Entonces ya sabes Cuál es la función Y acá tenemos Ya nuestro riñón fileteado Si nosotros Si nosotros Queremos filetear Nuestro riñón Queremos estudiarlo Desde adentro Vamos a ver esto Miren Ahí está Bien Mira Qué bonito Qué forma de frejol Pero qué excelente Forma de frejol Y acá estamos viendo Unas cositas importantes En la corteza Si tú ves un riñoncito Los que van sobre todo A biomédicas Cuando vean su riñoncito Ahí en el anfiteatro Si no es virtual Entonces van a ver Que acá Esto es medio granular Esto es medio granular Parece granuloso Está todo rasposo Por así decirlo Esta región Esta región es granular ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar Unas bolitas Así Recuerda En la corteza Encontramos unas bolitas Y esas bolitas Se llaman corpúsculos De malpigy O corpúsculos renales La misma cosa es Los corpúsculos renales O de malpigy Se encuentran En la corteza renal ¿Ok? Están en la corteza renal Y cuál es la característica De peste En los corpúsculos acá Que le dan el aspecto Granular A la corteza Y ahorita vamos a ver Que los corpúsculos De malpigy ¿Qué son? La primera parte De la nefrona ¿Ok? Entonces ¿Qué es la nefrona? Ahorita la vamos a ver Chicos Fácilmente ¿La nefrona qué es? La nefrona es la chambeadora Del riñón Acá en el riñón Hay una Una Todo una Una representante Que es la nefrona Que está compuesto Por muchas cositas Y ahorita las vamos a ver Entonces Corpúsculo renal O de malpigy Acá en la corteza Ahora Como estarás viendo Tenemos otras cosas Que son piramidales ¿No? Mira Media piramidal Tiene No tiene forma piramidal ¿Cómo se llamará? Pues Se llama Pues pirámide Me lo estás diciendo Tú mismo Yo lo veo Por eso Yo veo que tiene forma piramidal Entonces Esto se llaman pirámides De malpigy Otra Otra característica También del riñón Estas pirámides De malpigy En números Son de 12 a 18 Aproximadamente Entonces Hay de 12 a 18 Pirámides En el riñoncito En cada riñoncito ¿Ok? Y como estás viendo Entre pirámide Y pirámide Hay una proyección De la corteza Estamos viendo Que esta es la corteza Y se está proyectando Y se está proyectando Hacia el interior Esta proyección De la corteza Chicos Se llama Columna de Bertin Esta es la famosa Columna de Bertin Ahora Yo tengo acá La pirámide La pirámide Tiene que tener Un vértice ¿No? Un ápice ¿No? Tiene que tener Una puntita Acá está la puntita Como estás viendo Esta puntita Tiene un nombre especial Y se le llama Papila renal Por aquí Está medio perforado Chicos Ya este es el final De los túbulos Colectores Ya lo vamos a ver Acá está medio perforado Está perforado Perforado Porque hay muchos túbulos Que están terminando Acá en el ápice En la papila renal ¿Y por qué terminan acá? Porque como ya se formó La orina Simplemente ya la comienzan A excretar La excretan a la orina Se sale la orina Entonces la orina Comienza a A irse a los cálices Esto ya se llama cálices Como estás viendo En cada papila renal Se va a abrir En un cáliz Este cáliz Que se abre Cada papila renal Se llama cáliz menor Ahí está Cáliz menor Cáliz menor Cáliz menor Cáliz menor Cáliz menor Y si yo junto De dos A tres cálices menores Me va a formar Un cáliz mayor Esto vendría a ser Ya el cáliz mayor Es la unión Ya de dos A tres cálices menores También No te olvides de eso Esto que estás viendo Esto es en realidad Un cálculo Esto debería estar vacío Pero a veces Se forman piedritas Porque ¿Te acuerdas? Los cálculos renales Alguna vez has escuchado Alguna persona Que en tu familia Tal vez lo han padecido No sé Has escuchado Los cálculos renales Eso también es ¿Por qué? Porque la orina Se concentra tanto Algunas cositas Acá en la orina Estas cositas Forman piedritas En el riñón Y luego cuando quieres Salir esta piedrita Te produce dolor Entonces eso más o menos Son los cálculos renal Pero ahorita no vamos a hablar Específicamente de ellos Vamos a ver La vía primero Tienes que conocer Porque si yo te digo Ah mira He encontrado Un cálculo Lo encontró En la pelvis renal Ah mira He encontrado un cálculo En el tercio medio Del uretero Entonces tú tienes que conocer Toda pues la vía Entonces chicos Como les recalcaba Se han quedado En papila renal Esta es la porción Es el vértice ¿De qué? Ay perdón De cada pirámide De Malpilli Y esta papila Se abre Al cáliz menor Esta vendría a ser La primera La primera parte De la vía urinaria Cáliz menor Cáliz mayor Luego viene Esto que es La pelvis renal Esto que estás viendo Es la pelvis renal Y luego viene El ureter El ureter Esta región Se llama pelvis renal Y todo este hueco Todo este hueco ¿Cómo se llama? Seno renal Si te acordarás Yo te dije Que seno significa hueco Hueco Todo lo que sea seno Significa hueco Entonces todo el hueco Todo este hueco Esta área hueca Se llama seno renal ¿Ok? La estructura Se llama cáliz O se llama pelvis renal Pero el hueco Se llama seno renal Esa es una característica También quiero que lo olviden Que lo olviden Digo que lo recuerden Que no se olviden Y una cosita también Para terminar acá Que ha venido El preguntas de examen En verdadero o falso Esto que estás viendo acá Es la pirámide de Malpille Esto que estás viendo Es la corteza Suprayacente A la pirámide de Malpille ¿Qué quiere decir? O sea la corteza Que está arribita De la pirámide Si yo corto acá Mira tengo pirámide Pirámide Tengo pirámide Tengo mi pirámide Y tengo su corteza Tengo pirámide Y tengo su corteza Tengo pirámide Y tengo su corteza Esta pirámide Más su corteza Tiene un nombre especial Pregunta de examen Entonces En solo esta diapositiva ¿Cuántas preguntas de examen? Hay varias La del corpúsculo Que era granular Tenemos la primera vía Que es el cáliz menor Comienza ¿No? Ya como vía Tenemos que La suma de pirámide De Malpille Mar Su corteza Suprayacente O sea La corteza que está encima Todo eso se llama Lóbulo renal ¿Ok? Es toda una estructura Lóbulo renal Yo agarro pirámide Y le pongo Su corteza Suprayacente Eso es el lóbulo renal Pregunta de examen De admisión También Entonces Más que decir Acá no hay Como estás viendo Va a tener el riñón Cada riñón va a tener Su propia arteria Que va a entrar Y lo va a irrigar Y cada riñón Tiene su propia vena Que va a sacar Y va a drenar La sangre que hay acá ¿No? Entonces Muy importante esto Y Por fin llegamos a algo Que es pregunta Pregunta clásica Del examen de admisión Que es la nefrona Chicos Acuérdense de la nefrona La nefrona Primero Pregunta clásica No te puedes No puedes estar sentado En la universidad No puedes dar tu examen Frente a la laptop Si es que tú no sabes Que es una nefrona La nefrona Chicos La nefrona Es la unidad Anatómica y funcional Del riñón No te olvides Característica fundamental Esto ¿Qué significa? Cada vez que te dicen Unidad anatómica y funcional Unidad anatómica Morfológica y funcional ¿Qué te están diciendo Con esto? ¿Quién chambea? En ese ¿Quién es el representante? ¿Quién es la chambeadora De ese representante? Por ejemplo ¿Quién chambea O qué estructura Es la organizada Para chambear En cada aparato Y o sistema? Eso significa Unidad anatómica y funcional Porque es una unidad Es toda una estructura especial Entonces La estructura especial De riñón Se llama nefrona Chicos Les viene acá la pregunta Espero que se acuerden ¿Se acuerdan Cuál era la unidad Anatómica y funcional Del pulmón? Del pulmón A ver Alguien que se acuerde Por favor Prendan su micro Escríbanlo ¿Lobulillo? ¿Lobulillo pulmonar? Excelente Muy bien Excelente Excelente Lobulillo pulmonar ¿Por qué? Porque cada lobulillo Tiene su propio vaso Su propio vaso arterial Su vaso venoso Su vaso linfático Este El cual ¿Qué va a hacer? Va a drenar ¿No? Cada uno de los lobulillos Tiene Por favor Pregunta examen Esa es pregunta Fija examen Acá nos preguntaba Dennis Dice No, pero hay órganos En la cápsula ¿Cómo se protegen? Este En realidad Nosotros Nuestro cuerpo De por sí Ya también está Protegido ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos Si se acordarán Una parte Que se llama Tejido celular Subcutáneo ¿Eso qué es? Es la grasita Debajo de nuestra piel Entonces Tú si ves tu piel Ves tu piel La ves toda Media gordita ¿No? Media gordita Por así decirlo Chicos La piel Tiene tres capas ¿Ok? Recuerden Esto también es Chicos Nota Pónganlo ahí En su cuadernito Como nota Porque es algo adicional No es del Perdón No es del tema Pero es del curso ¿Ok? Chicos También ha sido Pregunta Chicos La piel La piel Tiene tres capas ¿Cuáles son? La epidermis La dermis Y la hipodermis La epidermis ¿Qué? La epidermis Tiene este Es la parte más externa ¿No? La que estás viendo ahorita Es la epidermis Sobre todo La capa córnea Porque es la última capa Que tiene la epidermis La epidermis Tiene cinco capas Por si acaso Chicos La epidermis Tiene la capa basal La capa granular La capa espinosa La capa lúcida Y la capa córnea Repito La capa basal Basal La capa granulosa La capa espinosa La capa lúcida Y la capa córnea También les dicen Estratos Por si acaso Es lo mismo Estrato lúcido Lo mismo Chicos Otra característica La capa lúcida O el estrato lúcido Chicos Solo se encuentra En las palmas Y en las plantas También Eso también es muy importante Chicos Es como una nota Acá Es del curso No es del tema Pero es del curso Entonces Eso es muy importante Chicos Porque básico Tienen que saber eso Básico de la dermis La dermis Tiene dos partes Dermis reticular Y dermis papilar ¿Ok? Dermis reticular Y dermis papilar La dermis reticular Es la más gruesa ¿Ok? Y debajo Tenemos la hipodermis Que chicos Es lo mismo Que decir Tejido celular subcutáneo Y cuando te hablen De tejido celular subcutáneo Están hablando De grasa De grasa Chicos Es grasa Lo que tenemos nosotros Entonces Nuestro propio cuerpo Ya está amortiguado Además que esa grasa Nos protege ¿De qué? De perder calor Si tú sabrás Chicos Nosotros Esa grasita Sirve como termoaislante Es como que Nosotros Tenemos Es como tecnopor Chicos Entonces Eso aísla ¿No? Eso Lo mantiene ahí ¿A qué? Lo mantiene ahí A la temperatura En nuestro caso Mantiene nuestra temperatura corporal Entonces Es así como nuestro cuerpo Ya de por sí mismo Se protege Otras estructuras Ya están El cerebro Por ejemplo Se protege Porque está en el cráneo ¿Cómo se protege El tórax? El corazón Porque está dentro Del tórax ¿No? Del mismo tórax ¿No? De las costillas Y todo eso Entonces Cada estructura Ya tiene su forma De protegerse Normalmente Hay algunas estructuras Que se protegen menos ¿No? Que son más fáciles De dañarlas Y otras estructuras Que están bien protegidas ¿No? Como el caso del cerebro El cerebro está bien protegido Chicos Ese cráneo es duro Entonces Al haber algún accidente Entonces ahí sí se puede romper ¿Ok? Sí chicos Eso que les quede claro Muy bien Las capas de la piel Las capas de la piel Lo que les he dicho Las tres capas Y cada capita Tiene su cosa importante Listo Cerramos paréntesis Ahora nuevamente ¿Vamos a qué? Vamos a lo que estábamos hablando Muy bien chicos Me alegra que me hayan respondido Se nota que están repasando Y estudiando Con respecto a la unidad funcional Del pulmón Chicos Y ahora La unidad funcional Del riñón Es la nefrona Chicos ¿La nefrona qué es? La nefrona es lo que estás viendo acá chicos Todo esto que parece una serpiente Esa es la nefrona Ahora Esta nefrona chicos Va a iniciar acá Todo esto que estás viendo Que es una bola ¿Te acuerdas que te hablé De una bola anteriormente? Esa bola se llama Corpúsculo de Maltillo El corpúsculo de Maltillo Está compuesto por dos cositas Muy importante El glomérulo El glomérulo renal Y la cápsula de Bowman ¿Qué es eso profesor? Chicos Si te acordarás Al inicio de la clase Te estaba diciendo Que el riñón ¿Qué hace? Filtra la sangre De nuestro cuerpo Entonces La sangre tiene que venir Por algún vaso ¿No? Tiene que venir Algún vasito sanguíneo Que ingresa acá chicos Y filtra la sangre Y se va Chicos Acá tenemos Este vasito sanguíneo Chicos Los vasos sanguíneos Se hacen chiquitos Chiquitos No lo hemos visto En cardiovascular ¿No? Que un vasito chiquito Se hace chiquito Así capilar Y luego se vuelve No más grande Y ya se convierte Se convierte en vena Entonces chicos Recordar esto La nefrona En su parte inicial Que es el corpúsculo De Maltillo Va a ingresar Un vaso sanguíneo Este vaso sanguíneo Tiene nombre Este vaso sanguíneo Se llama arteriola Aferente Arteriola Aferente Así se llama Arteriola aferente Cuando ingresa esto Va a ser un ovillo Como estás viendo ¿No? Un ovillo Y todo Todo Se comienza A mezclar Ahí chicos Ahí se dobla Se dobla Se retuerce El vaso sanguíneo Esa torsión Del vaso sanguíneo Se le va a conocer Como glomérulo Y tiene otra característica Muy importante Que este glomérulo Es fenestrado Que era fenestrado Lo hemos visto En la clase También anterior Con cardio ¿Te acuerdas? Teníamos tres tipos De capilares Los capilares Continuos Los capilares Sinusoides Y los capilares Fenestrados ¿Cuáles eran los fenestrados? Los que tenían huecos La célula tiene hueco 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 Parece coladera Allá Entonces acá en el glomérulo Tenemos estos capilares Fenestrados ¿Ok? Perfecto Esto ya se llama glomérulo Y cuando sale De la cápsula de Bowman Porque esto es la cápsula de Bowman Sale chicos Se convierte en arteriola Eferente ¿Cuál es la característica De estas palabras? ¿No? Aferente Eferente ¿Aferente por qué chicos? Aferente Porque ingresa Todo lo que se llame Aferente Es que ingresa Y todo lo que es eferente Es que sale ¿Ok chicos? Por eso cuando te hablan De neuronas Aferentes Y eferentes La aferente Es la que ingresa Información La eferente Es la que saca La información Y le dice Oye músculo Muévete Por ejemplo ¿No? Ese sería un ejemplo clásico Y también ha sido Pregunta 11 Chicos No se ve Entonces Todo lo aferente Es lo que ingresa Todo lo eferente Es lo que sale ¿Ok chicos? Acá En la primera porción De la nefrona Vamos a encontrar Un vaso que ingresa Se llama arteriola aferente Que se retuerce Que se llama glomérulo Que sale Que se llama arteriola eferente Y chicos Esta arteriola eferente No se va a cualquier lado Esta arteriola aferente Se va a ir a los túbulos ¿Ok? Ahorita vamos a ver Cada túbulo Pero quiero que recuerdes Que esta arteriola Se va a los túbulos ¿Y cómo se llama la arteriola Cuando acá forma Toda una red Toda una malla Chicos Acá se llama Capilar peritubular Capilar peritubular Como están viendo chicos Acá en la imagen de abajito La arteriola aferente Ingresa Se comienza a retorcer Y retorcer Y retorcer Sale la arteriola eferente Y esta arteriola eferente Se va ¿A dónde? A los túbulos Se va a los túbulos ¿Hay una razón de esto? Sí Hay una razón de esto Chicos Ahorita La vamos a ver en fisiología Pero quiero que recuerdes Que se informan ¿Qué? Los capilares peritubulares Estos son los capilares Peritubulares Listo Ahora chicos ¿Qué más tenemos? Como ves Esto que estás viendo acá Esto se llama Cápsula de Bowman Es un tejido Que está envolviendo Al glomerulo Que está ahí Como comiéndose Al glomerulo Luego chicos Esta cápsula de Bowman ¿Qué hace? Se va a comenzar A recibir El filtrado de la sangre Es muy importante Es como una Esta es la misma coladera Chicos Acá comienza a entrar ¿Qué? La sangre colada Que no va a entrar sangre Va a entrar en realidad líquido Lo que entra es líquido Y acá comienza A colarse Glucosa Se comienza A colar Este aminoácido Se cola Tantas cosas Chicos Muchas estructuras Que luego ya van a ser reabsorbidas Que eso lo vamos a ver En fisiología Entonces chicos Esto es la cápsula De Bowman La cápsula de Bowman Que está Comiéndose Como estás viendo ¿No? Al glomerulo Todo esto La suma de cápsula Más glomerulo Se llama corpúsculo De malpillo Ahora Luego de la cápsula De Bowman Vamos a encontrar Una estructura Que es un tubo Como estás viendo Es un tubo Que se está doblando Que se contornea Y que además Está cercano Al inicio De la nefrona Entonces es un tubo Que se dobla Que se contornea Que está próximo Al inicio De la nefrona ¿Cómo se llamará? Chicos Ya te he dicho el nombre Es un tubulo Contorneado Proximal Por eso se llama Tubulo contorneado ¿Por qué tubulo? Porque es un tubo ¿Por qué es contorneado? Porque se dobla ¿Y por qué es proximal? Porque inicia Chicos Está próximo Al inicio De la nefrona ¿Ok? Esto es muy importante Túbulo contorneado Proximal Luego chicos Tenemos Como ves Unos tubulos Que se disponen En forma de asa Estos tubulos Que se disponen En forma de asa Estos tubulos Que se disponen En forma de asa Chicos Son la famosa Asa de Henle También le pueden poner Bucle de Henle La misma cosa es El asa de Henle Chicos Como estás viendo Imagínate El asa De tu tacita de té Más o menos así Imagínate El asa De algún vaso Lo mismo es Chicos Esta asa de Henle Se le llama Asa de Henle Tiene dos partes Una Una parte Que es descendente Y otra parte Que es ascendente Otra característica Hay una parte Chicos Del asa de Henle Que es delgada Por eso se le llama Asa de Henle Delgada Y hay otra parte Del asa de Henle Que es gruesita ¿Ok? Asa de Henle Delgada Y asa de Henle Gruesita O gruesa ¿Ok? Asa de Henle Gruesa Así se llama Entonces chicos Como ves Ya tenemos Tres partes del tubo ¿No? Túbulo contorneado Proximal Asa de Henle Delgada Y gruesa Y luego de esto chicos Se comienza a doblar Otra vez el tubo Este tubo Es un tubo Que se vuelve a doblar Se vuelve a contornear Y que además Está lejos Está distante Del inicio De la nefrona Ah ¿Cómo se llamará? Túbulo Contorneado Distal Túbulo Porque es un tubo Contorneado Porque se dobla Y distal ¿Por qué? Porque está lejos Del inicio Del inicio De la nefrona ¿No? Entonces chicos Ese es el tubo Contorneado Distal Luego chicos Van a venir Los tubulos Colectores Los de primer Orden Y los de segundo Orden Estos que estás Viendo acá Más o menos Son los de primer Orden Estos son los de primer ¿Qué es eso? Chicos Como dice su nombre Túbulo Orden ¿Por qué? Se filtra Por ejemplo Son fármacos Que una vez Por el riñón Es un virus El herpes El herpes Entonces chicos El tratamiento Para el herpes Se llama ciclovir No sé si alguna vez Han escuchado De eso Pero chicos Lo que quiero llegar Es lo siguiente Que por ejemplo Cuando hay una Una encefalitis Así Severa Por herpes O hay Muchas cositas Chicos Así O un herpes Sosféptico Así O sea Chicos El herpes Que son vesículas Son vesículas Son bolitas Llenas de agua ¿No? Un ampollito Una vesícula ¿No chicos? Entonces Eso es el herpes Este herpes Chicos Cuando le damos Tratamiento Y este Este fármaco Este No se puede Este Drenar chicos O no hidratamos Bien al paciente Y no hacemos Que el fármaco Simplemente Se filtre Por la orina Chicos Este fármaco Puede causar Muchas Inclusive Puede matar A la persona ¿No? Entonces chicos ¿Por qué crees Que es muy importante Tu riñón? Por eso chicos Es muy importante Por eso Entonces chicos Acá el tubulo Colector Ya es la última Parte De Chicos Inclusive Este Algunos No consideran Al tubulo Colector Como ya Parte de la Nefrona Los de segundo Orden Chicos Ya no Todo esto chicos Ya no es Parte de la Nefrona ¿Cómo es eso Procesor de Primer orden? Los de primer Orden Son de la Misma Nefrona Chicos O sea Este podría ser Este es de Primer orden Por ejemplo Cuando yo Junto Primer orden Este es de Otra Nefrona Primer orden Este es de Otra Nefrona Primer orden Primer orden Primer orden Ves que están Formando un Único Tubo Este único Tubo Chicos Ya es el Túbulo Colector De Segundo Orden Este es el Túbulo Colector De Segundo Orden Y como ves Obviamente No pertenece Solo una Nefrona Es el Conjunto Conjunto De Túbulos De Primer Orden Pero chicos Es también Característica ¿No? Hasta donde podemos Considerar Nefrona Casi hasta Primer orden Es por eso Chicos Que algunas Literaturas Que van a leer No consideran Al túbulo Colector Como parte De la Nefrona Porque no Puede ser Que solo Una parte Puede ser La nefrona Y la otra No Entonces chicos Hasta túbulo Distal Si lo consideran Como parte De la Nefrona Ok También Tener en Las nefronas Pueden estar Lejos Chicos Te acuerdas Que esto Era la corteza La corteza Y esto Es la médula Las nefronas Pueden estar Lejos De La médula Porque esto Ya es médula Chicos ¿Dónde ya Empieza la médula Chicos? Ya empieza La médula En la pirámide Malpille Esto es La pirámide Malpille ¿Te acuerdas Que era la pirámide No? Chicos Entonces como Estarás viendo Hay nefronas Que están lejos De la pirámide Y hay nefronas Que están cerca De la pirámide Malpille Entonces Las nefronas Que están lejos Chicos Que están más Que nada En la corteza Se les llaman Nefronas corticales Y las nefronas Que están Chicos Cerca Cerca A la médula Cerca A la médula Perdón Las nefronas Que están cerca A la médula Se les llama Juxtamedulares O sea Son nefronas Chicos Juxta ¿De qué? Cercano Y medular Médula Son nefronas Que están cercanas A la médula Cada una Tiene su característica Chicos Por ejemplo Las nefronas Corticales Como les digo Son aproximadamente El 85% Del total De nefronas ¿Ok? Esas son las nefronas Corticales Pregunta Examen Nefronas Juxtamedulares Esa es el 15% Restante Pero tienen que recordar Que las juxtamedulares Tienen una Tremenda Mira Una cosa Que es larga Que es el Asa de Hengle El asa de Hengle La tienen bien larga Bien larguita La tiene el asa de Hengle Mientras que las corticales Tienen cortita Su asa de Hengle Como estás viendo ¿No? Entonces Eso también es una característica Muy importante Chicos Te pregunto En el examen Te pregunto En el examen Chicos ¿Cuáles son las nefronas Más abundantes Son las corticales Las juxtamedulares No ¿Ok? No Pero tienen una característica Que su asa de Hengle Es tremenda cosota Es larga Chicos Y acá chicos Con esto vamos a terminar Rápidamente Porque de acá chicos Ha venido la mayor cantidad De preguntas De examen de admisión Chicos Esto es el El aparato Juxtaglomerular Pero chicos Antes de hablar Del mismo aparato Juxtaglomerular Vamos a hablar de todo esto Chicos ¿Te acuerdas Que yo te dije Que hay un vaso Sanguíneo Que ingresa ¿No? Que esto se llama Como arteriola aferente Chicos Atento acá chicos Porque de esta diapositiva Han salido como 5, 6, 7 Preguntas de examen de admisión Entonces chicos Vamos Chicos Esta arteriola Que ingresa Chicos Esta arteriola Que ingresa Se llama arteriola aferente Esta arteriola aferente Chicos Se dobla Se dobla Se dobla Chicos Se dobla Y forma el glomérulo renal Chicos Esto que estás viendo Acá Esto es lo que está Encima De este tubo Que se ha doblado Chicos Como ves El tubo se dobla Y es perforado Acá estás viendo Chicos Este es el tubo Este es el glomérulo Solo que encima del glomérulo Vamos a encontrar Una capa de células Y esta es la capa de células Que estás viendo Chicos El glomérulo se está doblando Y la capa de células Que está acá Chicos Está envolviendo El glomérulo Glomérulo es La arteriola Dotoa Doblada Chicos Esta célula La que está envolviendo Al glomérulo Se le llama Podocito El famoso Podocito Ahora Una vez que se dobla Y se dobla Y se dobla Este glomérulo Sale 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 Y forma la arteriola Eferente Entonces tú ya conocías La arteriola Eferente Conocías El glomérulo Y conocías La arteriola Eferente Ahora chicos En el glomérulo Ya sabes ahora Que hay células Que están ahí Chicos Solapándose O sea Que están encima Del propio Capilar Y que se llaman Podocitos Muy bien chicos Hasta ahí creo que estamos Bien ¿Te acuerdas De la cápsula De Bowman Chicos Mira Esta es la cápsula Está envolviendo Chicos El podocito Es parte De la cápsula De Bowman Chicos La cápsula de Bowman Tiene dos partes Importantes Esta capa Chicos Esta capa Que es la hoja parietal Se le llama Es la hoja parietal De la cápsula de Bowman Y esto chicos Los podocitos Vienen a ser La hoja visceral De la cápsula de Bowman Ok chicos Dos partes De la cápsula de Bowman ¿Cuáles son profesor? La cápsula La capa visceral Chicos La hoja visceral Que la conforman Los podocitos Y la hoja parietal Que lo conforman Células planas Chicos Eso es Las dos capas ¿De qué? De la cápsula de Bowman Ahora Como verás chicos Y te darás cuenta Porque tú eres inteligente En la cápsula de Bowman Dentro Tenemos un espacio Que se llama El espacio de Bowman ¿Por qué? Porque chicos La sangre se está filtrando Acá como coladera Y sale Acá chicos Llega al espacio de Bowman Y luego ya se van Y luego ya se van Los túbulos Eso es muy importante Chicos Entonces acá tenemos El famoso espacio de Bowman Chicos Hasta ahí Todo facilito Ahora chicos Te voy a comentar algo Las nefronas Se van a chocar Chicos La arteriola Que estás viendo acá Esta parte arteriolar Se va a chocar Con un túbulo Y no va a ser cualquier túbulo Va a chocar Con un túbulo Contorneado distal Este es el famoso Túbulo contorneado distal Chicos De la misma nefrona Mira ¿Te acuerdas Esta imagen? Mira chicos Esta imagen No está por las puras Es chicos Mira Estás viendo la cabezota Chicos Mira la cabeza De la nefrona Y se está chocando Con el túbulo Contorneado distal Mira Corpúsculo de malpillo Túbulo contorneado proximal Este Asa de genle Delgada gruesa Túbulo contorneado distal Y chicos Miren Se está chocando Con su túbulo contorneado distal Chicos Cuando la nefrona Cuando todo esto Choca con el túbulo Contorneado distal Todo eso se llama Como Aparato Yuxa glomerular Específicamente Chicos Esto es el aparato Yuxa glomerular Cuando el túbulo Contorneado distal Choca con estas arteriolas Eso chicos Es el aparato Yuxa glomerular ¿Por qué yuxa? Porque está cercano ¿A dónde? Al glomérulo Está cercano Al glomérulo Chicos Este es el famoso Aparato yuxa glomerular Y estas son preguntas Que les gusta hacer A la unza Si la unza Te pregunta urinario Siempre le gusta También preguntar Yuxa glomerular ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver Chicos Recordar Este aparato Yuxa glomerular Chicos Es que agarro El túbulo Contorneado distal Y lo pego Lo pego Como estás viendo Cerca a las arteriolas Chicos ¿Cuál es la característica Cuando se forma Un aparato yuxa glomerular? Que las células Del contorneado distal Chicos Se vuelven más grandes Y oscuras Se les va a llamar Células de la mácula Densa Las células De la arteriola Aferente Chicos Se van a agrandar También Se les van a llamar Células Yuxa glomerular Chicos Primera cosa Entonces Las células Del túbulo contorneado Se vuelven grandes Y se vuelven Mácula densa Las células De la arteriola Aferente Se convierten En células Yuxa glomerular Chicos Y acá adentro Chicos Y acá como estamos Viendo Chicos Estás viendo Celulitas Que están acá Chicos Estas celulitas Que están en el Como chicos Están cubriendo Los espacios Porque acá se forman Espacios Chicos Entonces para que Todo no esté ahí Hueco hueco Hay células Que cubren Esos espacios Estas chicos Se van a llamar Células mesangiales Si están dentro Del glomerulo Chicos Se van a llamar Células mesangiales Intraglomerulares Y si están fuera Del glomerulo Chicos Se van a llamar Células mesangiales Extraglomerulares ¿Ok? Intraglomerulares Extraglomerulares Chicos Eso también Como mira Hay un huequito Acá quedó Entonces una célula Intraglomerular Se metió Intraglomerular Intraglomerular Y las Extraglomerulares Son las que quedan Fuera Esto es el glomerulo Chicos Fuera del glomerulo Extraglomerular Estas células Estas células Extraglomerulares Chicos Tienen otro nombre Se llaman Células de Polkise O células De Lassi ¿Y cuál es la función? Fabricar eritropoyetina La EPO Chicos Pregunta Examen de admisión Chicos ¿Te acuerdas De las células De la mácula densa? Sí chicos Estas células De la mácula densa Tienen la función ¿De qué? Censar sodio Pregunta de la UNSA Chicos Pregunta de la UNSA ¿Qué hacen? Censan sodio O sea Cloruro de sodio Chicos Censan salsita Eso es lo que hace La mácula densa ¿Y qué hacen Las células Yuxtaglomerulares Fabrican Renina Y chicos ¿Esta renina ¿Para qué sirve? Para estar en el eje Renina Angiotensina Aldosterona ¿No? El sistema Renina Angiotensina Aldosterona Chicos Que es un sistema Muy importante En el cuerpo ¿Y quién fabrica La renina Chicos? Las células Yuxtaglomerulares De la arteriola Aferente Del aparato Yuxtaglomerular ¿No? Me parece Trabalengua Es pues fácil Chicos ¿Quién fabrica Renina Yo te pregunto Las yuxtaglomerulares ¿Quién sensa sodio? La mácula densa ¿Quién fabrica EPO? Las de Polkic Chicos Esto es ¿No? Entonces chicos Viene la sangre Se filtra Vas al espacio De Bowman Del espacio De Bowman Se va Chicos Ahí está Se va El túbulo Adicional a esto Acá chicos Hay células Especializadas Las células De la arteriola Aferente Se van a llamar Células Yuxtaglomerulares Y para regular La presión Porque es algo Chicos Que es muy importante Cuando nosotros Tenemos Alteraciones En la presión Arterial Para regular La presión Arterial Fabricamos Renina Acá La mácula densa ¿De qué se encarga? De censar sodio A veces chicos Nuestra orina Está muy concentrada Entonces la mácula densa Tiene que censar Si hay mucho O poco sodio Si está concentrado O no Y las células Extraglomerulares Que fabrican EPO Chicos ¿Cuál es la función De la eritropoyetina? Este Formación de glóbulos Rojos Chicos Eso chicos Es el famoso Aparte de Extraglomerular Y acá se queda claro Chicos Mira Arteriole aferente Ingresa Forma el glomérulo Sale la arteriole aferente La arteriole aferente Chicos Glomérulo Arteriole aferente Encima de la arteriole aferente Van a estar Los podocitos Los podocitos Acá alrededor Está la hoja parietal De la cápsula de Bowman Y los podocitos Son la hoja visceral Chicos Acá está el túbulo Contornio distal Que se acerca Y las células del túbulo Se convierten en Mácula densa Y las células De la arteriole aferente Se convierten en Células Juxtaglomerulares Para Cubrir los huecos Tenemos células Mesangiales Extraglomerulares Y células mesangiales Intraglomerulares Las Extraglomerulares También se les llama Depolquins Enolasis Y su función es Fabricar EPO Pregunta examen Las de la mácula densa Están en el túbulo Contornio distal Y su función es Que Sensar sodio Cloruro de sodio Y las células Juxtaglomerulares Que se encuentran En la arteriole aferente Su función es Fabricar Renina Chicos Pregunta de examen Todas esas Toditas las que están viendo Listo chicos Hasta aquí la clase Duda, queja, trauma En este último minuto Que tengo chicos Para ustedes Duda, queja, trauma Algo que no quedó claro Algo que sí quedó claro Chicos Algo que quieran compartir Lo pueden hacer ¿Quedó claro chicos? Todo claro Al menos chicos Dígame Todo claro Sí profesor Todo bien Todo claro Excelente Vamos a detener Entonces la grabación Yo sé que es pesadito Chicos Yo sé que es pesadito